It's our open, I just want to feel this wonder Ay mi gente, este como que está pisado Es un poblar en el barrio, y camina muy dichoso Comenta lo que le pasa, para sentirse orgulloso Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja, cuando lo hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa Que vaya al mercado, que no hable con nadie, menos con extraño Que no quieren verlo con lunar, que no mire a este regalo Pobre del perfume que lleva impregnado, reporte sus cosas que ha hecho en el día Pobre que mienta, le cae tantas Date tranquilo, que no está la novia Corríe tranquilo, que no viene nadie Está pisado, está pisado, está pisado, está pisado Está pisado, está pisado, está pisado Cuesta como si nada, cuando no está a su lado Juega como si fuese, un león enfadado Pero cuando de pronto, se aparece la novia Este león bien bravo se transforma en un minito Básalo, 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 básalo Randy y Jean Pierre son número 8